Hola amigos, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vida. Para aquellos que no conocen a Penny Pierce, es autora de 13 libros, es considerada una de las pioneras de la intuición y también asesora a gobiernos y a empresas. Penny Pierce con nosotros, bienvenida Penny. Penny, nos pueden hablar de este libro, el salto de la percepción, y nos puedes decir qué quiere decir la transformación del poder a través de la atención. Bueno, como te dije, transformación realmente tiene que ver con el factor de que nosotros estamos cambiando de la era informática a la era intuitiva, sólo con la percepción del hemisferio izquierdo del cerebro, el cual es de la era de la informática a la percepción, hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, el cual es la intuición. Otra manera de decirlo es la vieja manera de percibir el mundo, que es lineal, pasado, presente y futuro, o principio, mitad y final, donde todo está en una línea. Tú tienes un tiempo lineal, el trama de la vida es lineal, tú tienes todo lineal, causa y efecto, y esa es la manera como nosotros pensamos de todo. Tú tienes tus prioridades en lo que hacer, tú vas a una terapista y te toma tanto tiempo en hablar de un problema, vas al pasado, lo traes el tema, lo pones en el presente, lo limpias y eso se toma su tiempo, este espacio, parcialmente, porque aquí estoy yo y ese es mi meta. Hay espacio vacío entre ellos, yo percibo que hay espacio vacío entre ambos, entonces tú tienes que cruzar ese espacio vacío con tu poder de voluntad y tu astucia y tu cerebro y se toma mucha energía y disminuye el tiempo entre pensamiento y la realidad. Ahora, porque la vida se ha ido acelerando tanto, todo está actualmente viviéndose al momento presente, nosotros nos estamos acercando cada vez más a tener resultados instantáneos, tú piensas algo y puede que te pase algo, casi que inmediatamente. Y yo también he visto las sanaciones se están produciendo más rápido en muchas personas, ellos limpian sus patrones y el cuerpo cambia y ya no se toma tanto tiempo. Cuando tú vas más al momento presente, con tu total conciencia, todo pasa más rápido. Lo que nosotros estamos conscientes ahora, en este momento, es nuestro momento presente, pero en una esfera con movimiento. Yo puedo ver la ventana, lo puedo sentir, mi casa, pero eso es dentro de mi esfera. Sí, y tú estás en mi esfera ahora mismo. Y esa esfera puede ser muy pequeña y muy larga. Si yo medito, puede expandirse y yo siento mucha conciencia y tiempo presente de una manera el pasado y el futuro está siendo destruido por este gigantesco momento presente. Todo es en el momento presente. Todo está en el momento presente. Eso significa hay más futuro. ¡Oh, wow! ¿Qué quiere decir eso? Que pasado y futuro son frecuencias dentro de tu esfera. Así que el futuro es más que una realidad potencial. Hay una alta frecuencia acerca de aquí y ahora. Y si tú elevas tu vibración y abarca más de la esfera, tú vas a tener una realidad diferente y puedes pasar muy rápido. ¡Wow! Eso me encanta. Por eso se dice atención. Atención es el factor más importante en donde tú pongas tu atención. Se vuelve real cuando tú quitas tu atención. Fuera de eso se disuelve y se regresa al campo. Así que estamos aprendiendo una nueva manera de materializar la realidad, el cual es mucho más rápido y fácil. No necesitas tanto tiempo. Así que básicamente nosotros estamos cambiando de lo lineal a la esférica realidad y también a la realidad holográfica. Que no vamos a hablar de eso porque es más complicado. Es parte de esta realidad espiritual. Eso quiere decir que la forma como estamos utilizando nuestro cerebro está cambiando y nos estamos comenzando a dar cuenta cuán interconectada estamos en una sola cosa gigantesca. Espíritu y materia, tu alma y tu cuerpo están todos juntos en un sitio. Todo aquí en tu esfera. Si tú pones tu atención en una nueva realidad, vamos a decir que tú te mueves para una ciudad o país diferente con una diferente ganancia económica. Tú sabes lo que sea. Tú puedes mantener tu atención en eso. Y si tú amas esa realidad, ella te va a amar de vuelta y venir a ti. Eso quiere decir, aparte de que la atención es muy importante, también le tenemos que poner la atención al sentimiento que tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Tú lo tienes que hacer real para tu cuerpo. Lo que yo hago es imaginarme pequeñas burbujas de realidad flotando en mi espacio. Y yo me imagino y me mantengo dentro de esas burbujas. Y ahí adentro hay toda una cantidad de escenas. Otra realidad. Yo me paro ahí y yo pretendo que estoy ahí. Así que, ¿cómo se siente? ¿A mi cuerpo le gusta? Quiero chequear un poquito nuevamente, cambiarlo un poquito, o así me siento más cómoda. Y yo lo puedo arreglar de la manera que me gusta. Y luego empieza a sentir que esto me encanta, que quiero eso. Y así se lo voy diciendo a la realidad. Ella te lo dice de vuelta porque está conectada. No es esto o lo otro. Son los dos juntos. Si tú mantienes tu sentimiento ahí, vas a empezar a cambiar tu realidad actual, va a cambiar a esa realidad. Eso me encanta. Así es. Y esa es parte del trabajo del universo. Sincronicidad. Nuevas conexiones. Tú necesitas algo y de pronto tu amigo te dice acerca de ese artículo o esa cosa en internet de esa otra persona que ella sabe lo que tú necesitas. Y las cosas empiezan a venir todas juntas. Y no es acerca de la fuerza de voluntad. Es más acerca de disfrutar. Qué maravilla. Las altas vibraciones. Es parte del libro El salto de la percepción. Elizabeth, es que yo resalto nuevas formas diferentes de habilidades de atención. Maneras de utilizar la atención en diferentes realidades para estar a la nueva era de la realidad de la intuición. Yo las explico todas muy bien. Así como hacerlo, para mí es un libro muy importante. Es como un mapa de vías. Yo lo amo. Realmente este libro ganó dos mejores premios, de ciencia y cosmología. Así que estuvo bastante adelantado para su tiempo. Y ahora es que se lo están alcanzando. Yo pienso que todos tus libros, de alguna manera, están adelantados a la época. Sí. Sí. Y me parece que me vinieron en cierto momento. Después de dos años, ciertas ideas empiezan a venir. Mis libros van expandiendo la información. Cada dos y medio años, la próxima idea empieza a venir. Mientras más lejos la explicación, es como si el mundo estuviese en una vibración más alta y empieza el rompecabezas a encajar. Y por supuesto, el último libro es Transparencia, que viene siendo el próximo paso. Penny, muchísimas gracias. Como siempre, si quieren buscar más información acerca de Penny Pierce, pueden ir a pennypearce.com. Pennypearce.com. ¡A tu orden!